Bienvenidos chicos, un nuevo video, perdimos el primer partido mundial, no sé por qué, contra Arábil, 3-1, no me concentré en el modo de jugar, y pues una goleada que nos amparon, fue 3-1, somos argentina, así que toca ganar, que la argentina gane el mundial en el mismo pasado. Divala, Divala, Dipul, pa' Mesis, Kila. Aca Mesa. Ahí va, eso va pa' gol, adentro, colazo, vamos Kuti. el que lo hizo el cuti el cuti 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 lo metió lisandro dale dale lautaro está jugando con tres defensas no más lautaro usted la embarra y no lautaro lo dije y lo hizo lautaro lo embarró total con cuatro y en serio nos dejan pasar y no lo metes lisandro de cindas tome cerca cerca No lo regalaron, Kuti, no lo regaló el Devo, le dio el pase vendido, le vendió el pase Devo Martínez, por favor, no entiendo. Martínez, Lizandro Martínez, pégale, 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 Lizandro, porque le cuesta tanto la pata. Lizandro, un Messi, un golazo. Buena, Leonie. Y papu. No, papu. No, coja marca, coja marca. No, coja marca. Y papu. huevito son dos aquí y su marca quedó delante es un muy difícil que jueguen esto que iba a ayudar No atacan mucho, te van a funcionar, cuatro, tres contrarios, baje, 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 y maría presione. No los deje, Tepul, usted puede, Joe Gómez, tampoco, usted, Nisandro, déjela, no lo deje, no lo deje, buena, ¿qué pasó? Mira que te como hermano, no digo. No tiene pena perfección total, cualquier penal en contra de Manolo. Que deja coña Azuja Todo el mundo va a poder hacer Messi Porque es que no lo hace bien Algunos los podrán hacer bien Todo el resto mal Messi Tiene La marca Divala tiene para coger marca No inspira para coger la marca No se inspira No Sua Bueno, solo Pégale Vamos Bueno, Messi Vamos a ver No 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 ¿Por qué digo? Corro, roma, píjale, culo Cuatro, amor A cero, por uno, a cero, por uno Dibu No le puedo cogerlo, Dibu Suba, 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 culo, suba más Con Mopita Mopita cierra la última jugada Con tres puntos no pasa Entre tres puntos que acaban en la mente En el mortales I can see You and me You and me Ray Gracias serie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, Depu! ¡Vale! Depu ¡No lo dejes así! ¡No! No deja, es más grande El grupo de nosotros No, cójalo Cójalo, no lo puede dejar pasar Sáquela Corre, corre, corre Corre Hacia arriba, hacia arriba Messi Messi, hacia arriba Para adelante, para adelante Corrale Suya Messi, suya No, pues es de los vienos Si no nos pases Viene, Lautaro Digo, Lisandro, Lautaro Di María No, pero es que Messi por esa banda La embarra Lautaro Coja marca, Lautaro Sale, sale, sale Dije, apuña Que se va a apurar ya Salió ¿Qué pasa ahí? Ayúdame Ayúdame Sí, hermano Sáquela Sáquela Sáquela, saquen Bueno Tome ¡Messi! Tiene todas Ahora oye Yo creo que ya Es Arfito Perdiendo Contra Polonia No La regalaron Papitos Después Pum Punta y la fico Pum Se acabó la primera parte No cambia No Estamos perdiendo en Egipto Digo en Qatar Tiene, la tiene Lozano Ojo con Lozano Ojo que lo tiene Lozano Vale, Bivala Romero Gómez Digo, Gómez Y Papu Martínez Messi Messi Se saca uno Se saca otro Messi César Montes Messi Messi Se le acaba la bugarreta Te la fico ¡Métale cuerpo! Dos Se ponen a corretearlo Mira, ya no hicieron el gol Por cansarse ahí Messi Solo Solo Messi Aplíquela ¡Noooo! ¡Nola! ¿Quiere de acá? ¿Me lo pongo a ver? Pégale Una patada ¡Eso! Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Messi Hacia arriba Dale ¡Muy fuerte! ¡Arriba! Messi Lautaro La pule ¡Aire! La piscada Una vieja ¡Nola vieja! ¡Mamero! Pégale ¡Eso! Pégale ¡Eso es María! Sale ¡Sale! ¡Sale quién! ¡Sale quién! O pían Ojo papu Ojo Y María lo tiene Hueco en la defensa Lo veo Y nadie está ahí Desafortunadamente Estamos empatando el partido Para la clasificación Mundial de Catar Lo cual ya nos deja fritos Y muy fuerte Y lejos De tocar Donde sea final No me voy a dejar lejos Sin tocar Donde sea final Messi O Nortaro O cualquiera de estos Me voy a dejar ¿Van? Gatando de alejada Y yo ¿Van a abrir? Más 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 ¡Gracias!